Buen dar que me gusta todo lo que de Chile proviene Me deleita y apasiona todo lo que de Chile tiene Bendita naturaleza, divinidad que confieres La hidalga de tus hombres, la gracia de tus mujeres La hidalga de tus hombres, la gracia de tus mujeres Viva Chile, viva Chile A Chile quiero, chileno yo soy Lo repiten sin cesar A Chile quiero, chileno yo soy Lo repiten sin cesar Ríos, montes y praderas A Chile quiero, chileno yo soy La cordillera y el mar A Chile quiero, chileno yo soy Viva Chile, viva Chile Tierra generosa de casta sencilla Viva enamorado de tus maravillas Chile, Chile Te llevo en el corazón Así es mi Chile señores La tierra de mis amores Tu cordialidad se expande Sobre la cima del Ande La tierra de mis amores La tierra de mis amores La tierra de mis amores En lo que quiero compartir con ustedes Esta joya del sentimiento popular austral Del gran Chile Nos trajimos esta colección de música En 1998 Tan cerca y tan lejos Y créanme que por circunstancias de la vida No he podido volver Pero lo que más extraño Es el carácter, la afabilidad Las muchachas chilenas Tienen una característica Que por muy lindas que sean Uno las aborda en la calle Y te atienden, te conversan Aunque uno las esté piropeando Como decimos aquí Saben corresponder al galanteo Y escabullirse del mismo con Don Osura Tan distinto La realidad que se vive en otras partes Que uno le habla a una muchacha Generalmente no le contesta En diversos programas Que he hecho sobre Salvador Allende Me he tropezado Con la pregunta De cuáles han sido Fueron los antecedentes históricos De ese apasionante proceso Político Ideológico Partidista Militar Sociológico Que vivió América Latina Porque visto en perspectiva Yo lo viví de niño Y más bien ha sido Desde la posición de analista Como educador Que he seguido el proceso De lo que fue el socialismo chileno De lo que fue el socialismo chileno En el gobierno Llama la atención La capacidad de vanguardismo De independencia que tuvieron los chilenos Para plantearle al mundo Tan extemporáneamente Como en 1969 En plena guerra fría Con Estados Unidos Desarrollando Un macartismo activo Contra toda forma De disidencia ideológica ¿Cómo fueron ellos capaces Digo los chilenos De elegir a un presidente socialista Entonces Habiendo dado clases De ideas políticas Durante más de 15 años En diversas universidades Aquí de la región En la coyuntura histórica De Venezuela La actual Me cuesta muchísimo Hacer programas De esta índole Porque es como Hablar sobre campo minado Cualquier Afirmación Taxativa Que no la circuncriba Entonces Al ratico me están llamando Para acusarme de chavista O de opositor A veces En términos de expectivo Siendo que cada vez Soy más centrista Cada vez Postulo más La importancia De la independencia Y soy social capitalismo Tanto socialismo Como aguante El petróleo Tanto capitalismo Como haga Como haga falta Para aumentar La productividad Porque Sállase De los compartimientos Estancos Ni el socialismo Es bueno por sí Ni malo Tampoco el capitalismo Está del todo fracasado Ni es del todo exitoso Los países Progresivamente Se van a haber forzado A hacer un híbrido Una combinación De ambos Y hoy hemos hablado De un socialista Chileno de avanzada El comodoro Marmadu Groff Padre político Allí lo ven en la imagen De Salvador Allende Imposible hablar de Allende Sin comprender Valorar Adjetivar La existencia De ese militar Con conciencia nacionalista Pacifista No fue un hombre jamás violento Aunque se vio involucrado En alzamientos militares Aunque llegó Al poder En medio de un push De 12 días En 1932 Organizó partidos políticos Tuvo una intensa vida Parlamentaria Fue senador Fundador del partido Socialista Chileno Y vale la pena Hablar de él En la importancia De reivindicar La esencia De la política De que deben ser Las ideas No vale la pena Solo descalificar A los adversarios Vale la pena Explicar Y analizar El conjunto De los planteamientos Ideológicos Créanme que tengo Muchos años Leyendo La historia De los socialistas Y de los capitalistas En América En Europa En el mundo Digámoslo así Y cada vez Coincido Enfatizo más En la importancia De que ambas Corrientes ideológicas Den lo mejor De sí Para salvar A un mundo Cada vez más agobiado Y a un país Como Venezuela Que yo todavía Lo veo De lado y lado Sin rumbo Para seguir hablando De estos temas Buscando en libros Anuarios Videos Revistas Periódicos Episodios Personajes Situaciones Que alguna reflexión Produzcan De positivo En nuestra vida Yo los voy a seguir Esperando en futuras Transmisiones De Redimension Mientras tanto Venga lo que venga Pase lo que pase No se rinda Chile Viva Chile A Chile quiero Bienvenidos Viva Chile Aparece Viva Chile Por Viva Chile H resistente Verde Viva Chile Viva Chile Gracias. Gracias. Gracias.